Recuerdos Recuerdos quedaron ya De una hermosa mujer De un gran amor que se fue Sentí Sentí su cuerpo temblar Vi una lagrima rodar Cuando ella me dijo adiós Ha muerto un amor Una rosa dejó Y se marchitó Perdió su color Dijo estaré bien Fue un cerró Ha muerto un amor Se fue un gran amor Un vacío dejó Y mi corazón Perdió la ilusión De volverla a mirar Poderla acariciar Ha muerto un amor Ay chiquitita No te vayas No me dejes Pura explosión musical Ha muerto un amor Ha muerto un amor Una rosa dejó Y se marchitó Perdió su color Y se marchitó Y se marchitó vacío dejó hoy mi corazón, perdió la ilusión de volverla a mirar, volverla a acariciar, ha muerto un amor. ¡Gracias!